Estos chicos crean a la chica perfecta para hacer el delicioso con ella. Gary y Wyatt son unos adolescentes que lo único que buscan es tener delicioso con una chica, pero como son unos perdedores, no es posible hasta que a Gary, mientras veían la película de Frankenstein, se le ocurre la idea de crear a la mujer perfecta. No de forma física sino de manera virtual, y para eso necesita la ayuda de Wyatt. Como es 1985, las computadoras no tienen la capacidad de crear a una inteligencia artificial como tienen en mente. Así es que hackean una central de energía para obtener el poder que requieren. Escaneando unas imágenes de mujeres sabrosonas comienzan a darle las cualidades que buscan, una buena retaguardia. Después de hacer un ritual, le dan Enter y comienza la magia del cine. Inicia una tormenta que arruina todo, hay una sobrecarga de energía, hay incendios y hasta la gravedad falla. Cuando se dan cuenta de eso intentan destruir la computadora, pero se resiste. Cuando parece que hasta ahí quedaron llega su mujer ideal, la que crearon, hecha de carne y hueso. Lo primero que hacen es cumplir una de sus fantasías, bañarse con ella, pero no pueden hacerlo sin ropa. La chica está consciente de que ellos son sus creadores, por lo que les hacen caso en lo que quieran, y por lo mismo intentan parecer más adultos. Pero al pasar por la puerta de la habitación sus atuendos cambian de color. Salen los tres, y se dan cuenta de que la chica consiguió un auto de la nada. Ella les explica que puede conseguir lo que quiere, pero por ahora les pide que le pongan un nombre, por lo que la nombran Lisa. Llegan a un bar, pero como son menores, Lisa les genera sus identificaciones falsas. Al principio están asustados, pero después de unos tragos se relajan, pero Gart se pasa de copas. Como Lisa no quiere manejar le pide a Wyatt lo haga, mala idea dejar que un niño de 15 conduzca. Ahora su problema es esconder a Lisa del hermano de Wyatt, llamado Chet, que es un bully, pero logra comprar su silencio con un poco de billetes. Deja a su amigo en casa, y aprovecha para darse su primer beso con Lisa. Por la mañana, ambos se preguntan si todo lo que pasaron fue real. Se convencen de que fue su imaginación, pero en eso Lisa los llama a desayunar. Más tarde van a comprarle un perfume a Lisa, mientras ella compra lencería para hacer el delicioso. Se quedan esperando a Lisa, pero los dos bullies que no los dejan están ahí justo con sus novias, que son las chicas que le gustan a Wyatt y Gary. Ellos no desaprovechan la oportunidad para molestarlos. Cuando esos chicos ya se iban, se topan con Lisa a quien siguen porque los dejó impactados. Ella por supuesto no está interesada, y les dice que está esperando a alguien. Justo llegan por ella, y Gary aprovecha para besarla. Antes de irse les avisa que habrá una fiesta en casa de Wyatt. Ella ni siquiera había consultado con él y le dice que no puede hacer eso, porque sus padres se molestarían con él. A ella no le importa porque cree que así serán populares y conocerán chicas. Está muy emocionada porque conoce a los padres de Gary, y él los convence de que ella es una estudiante de intercambio. Por eso se ve mayor, por ser extranjera. Se lo están creyendo, pero Lisa les cuenta la verdad de la fiesta de Wyatt. Lo regañan por todo lo que dice Lisa hasta el punto de amenazar en llamar a la policía. Pero en ese momento ella saca un arma para que lo deje salir. La pistola era de agua y tal y como dijo, a los padres ni siquiera les importó. En la casa de Wyatt, ellos esperan que casi no vayan personas, pero todo lo contrario. Esto fue el primer proyecto X. Van al baño a platicar, y son interrumpidos por las chicas que les gustan, entran y los cuatro se presentan. Ellos creen que podrían intentar algo con las chicas, pero ellas no piensan igual, y los dejan con otras chicas más feas. Lisa está con el par de bullies que no la dejan en paz, pero ella es fiel a Gary y Wyatt. Más tarde se encuentra con las chicas que ella intenta convencer de que hagan el delicioso con sus creadores. Por otro lado, los abuelos de Wyatt recuerdan que él estará solo, así es que deciden ir a su casa para acompañarlo. Más tarde, los bullies hablan con ellos para convencerlos de que compartan a Lisa. Por supuesto les dicen que no, pero como proponen intercambiar a Lisa por las otras chicas, ellos les revelan lo que hicieron para crearla, haciendo todo el proceso de nuevo, solo que esta vez más pechugona. De nuevo se sale de control, y Lisa se da cuenta. Cuando todo termina creen que lo lograron, pero solo es Lisa. Les recuerda que son unos idiotas por haber intentado crear a otra chica, y les dice que olvidaron colocar la muñeca. Es por eso por lo que terminan creando un misil. Llegan los abuelos de Wyatt corriendo a todos, no pasa a mayores porque Lisa los deja congelados. Ella se da cuenta de que los adultos evitan que ellos se conviertan en lo que quieren, así es que invita a unos motociclistas cristianos a la fiesta. Ellos se esconden hasta que Lisa les dice que deben de ser valientes y correrlos de ahí, pero prefieren quedarse. Al final son obligados a salir, y los tipos le preguntan cómo es que unos perdedores hicieron una gran fiesta. Toman a las chicas que les gustan y ahora sí les hacen frente. Siguiendo la táctica de Lisa saca la pistola, y hace que todos se vayan. Creían que era una pistola de agua, pero esta sí era de verdad, y la pistola también. Después de la fiesta se quedan hablando con las chicas, y hasta hacen el delicioso. Llega el hermano de Wyatt buscándolo para hacer que pague. Encuentra a Gary a quien le da sus golpes, y luego lo encuentra. Le pide le explique, y con ayuda de Lisa lo hace. No le cree nada hasta que ve a los abuelos congelados. Lisa manda a Wyatt, y a Gary a dejar a las chicas en lo que se encarga de Chet. Gary deja a su nueva novia, pero le dice que en realidad no es el chico que cree y es un perdedor, pero como le hizo buen delicioso a ella no le importa. Por su lado, Wyatt deja a su chica y ahí la besa. Por otro lado, Lisa convirtió a Chet en un monstruo para que no diga nada y deje de molestarlos. Él acepta y se disculpa con ellos. Van a buscar a Lisa, ellos le cuentan de sus nuevas novias. Pero aunque está feliz por ellos, es hora de que se vaya porque ya lograron su objetivo. Se va y ordena todo el caos que ocasionó, y justo a tiempo porque llegaron los padres de Wyatt. ¡Gracias! ¡Gracias!